Buenas tardes, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Bienvencidos o bendecidos? ¡Qué bueno! Así como lo decía el hermano, mi nombre es Natanael Reyes. Quizás muchos de ustedes de los que están aquí no estaban en el horario de la mañana, que fue el primer tema que vimos en la mañana de sanación interior. Y hoy, el Señor, que es bueno o grande en su misericordia, ha querido que comparta este tema con ustedes, llamado Guardados en el Corazón de María. María, gracias por estar aquí y por interceder por cada uno de nosotros. Le damos palmas a la Reina del Señor. ¡Gracias! 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 Dios es bueno. Y como Dios es bueno, no sabe hacer cosas malas. Dios le creó a ti. Y tú no eres cualquier persona. Tú no eres una cosa. Algo insignificante. Tú eres creación de Dios. Porque cuando Dios te creó, miró que lo que creó era bueno. Dígale al que está a su lado. Usted es una persona buena. Dígale. Tu presencia, al estar aquí, connota un impacto muy grande. Y es que si Dios te sedujo, a través del Espíritu Santo, y tú te dejaste seducir por él, es para manifestarlo en ti, cosas muy grandes en el nombre de Jesús. Solamente, al estar aquí, te pido que tenga mucha fe en el Señor y en la intercesión de María. Para que los milagros sucedan, para que los milagros sucedan, para que la sanación sucedan, el hombre y la mujer deben tener mucha fe. Pero aún, si es tan pequeña, en la oscuridad, en la oscuridad, en la oscuridad, brilla. Necesitamos hoy, confianza en el Señor y en la intercesión de María. Primero, quiero aclarar, primero, María no hace milagros. Escucha esto muy bien. María no concede milagros. Diga conmigo. María no concede milagros. El único que lo concede es Dios, nuestro Señor Espíritu, el Espíritu Santo. María no concede milagros, pero su intercesión sí consigue muchos milagros. Amén. Amén. Para la salvación de nuestra alma, María ha sido una parte importante de nuestra vida. Una mujer humilde, una mujer sencilla. Y en el capítulo 2 de San Blumas, en el verso 18, dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todo esto, acontecimiento, y os volvía a gritar en su interior. Palabra del Señor. Un aplauso para la palabra del Señor. El anuncio de la gloria de María, el impacto del sí de María, por ese sí, gracias a nuestro Señor, estamos todos aquí. Que su humildad y sencillez nos ayude a nosotros a decir sí y a tener fe en la intercesión de María. Levanten las manos a las personas que tienen fe en la intercesión de María. Aleluya. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Hay que tener fe en la intercesión de María. Porque el amor entre un hombre y una mujer forma un noviazgo, forma un matrimonio. Los ingenieros pueden construir grandes edificios, pero la fe es quien hace los milagres. Por eso hay que tener fe en el nombre de Jesús. Y una de las herramientas más eficaces que no ha dejado el Señor es la oración. Digan conmigo oración. Digan conmigo oración. Digan conmigo ora y acciona. Si por tal persona que ora y no acciona, viene que todo le va del cielo a sus pies. Y por eso hoy muchas personas viven dependientes del otro. Están orando, pero dependen de aquel y de aquella. No mueven un dedo para buscar un trabajo. No. Digan tiene fe y que las cosas van a suceder de repente. Y esperen que un hombre y una mujer vengan a resolverle sus problemas. El hombre y la mujer deben ser de oración. Y esa oración debe tener acción. Si usted le pide a Dios a través de la intercesión de María por un trabajo, no se quede en su casa esperando que el vecino o su papá le consiga el trabajo. Salga a buscar el trabajo en el nombre de Jesús. Toque puerta, toque puerta y toque puerta. Y no importa, si usted sigue orando, aunque la puerta se le cierre, por una puerta que se le cierre, miles de puertas se abrirán en el nombre de Jesucristo. No podemos ser dependientes de él o de ella. Necesitamos ser cristianos de acción. ¿Cristiano de qué? ¿Cristiano de qué? Necesitamos ser cristianos de acción. No solamente orar y quedar en tu casa. Necesitamos ponerle acción a nuestra oración. Y no soy dependiente de él ni de ella. Soy dependiente de mi propia fuerza. Cuando oramos, aumentamos nuestro vigor y nuestra sabiduría. Porque el Señor envía el Espíritu Santo sobre nosotros y actuamos con prontitud. No hay puerta que por más que se cierre, nosotros nos detenemos ante ella. Sabemos que el Señor abrirá otra puerta. Quiero decirte, no sea dependiente de él, no sea dependiente de ella. Nosotros, los cristianos católicos, somos dependientes de nuestro Señor Jesucristo, que abre camino donde no hay. Bendito y alabado, bendito y alabado es el Señor. La herramienta y la clave para todo problema, para toda enfermedad, la clave es la oración. Dentro de la oración, el Señor nos ha dejado nosotros algo muy importante y es el ingreso del Santo Rosario. Una de las herramientas más poderosa para el católico es el ingreso del Santo Rosario. Cuando una mujer y un hombre comienzan a decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el diablo sale comiendo en el nombre de Jesús. El ingreso del Santo Rosario. Quiero hablarte de una breve reseña del ingreso. Cada ave María, el ingreso del Santo Rosario, representa una rosa. ¿Qué representa? Pero cuando usted hace el Rosario completo, representa una corona de rosa para María, que se la lleva a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Es tan interesante rezar el Santo Rosario, porque no da paz, no da paciencia. Y con él alcanzamos grandes bendiciones y grandes gracias para ser santo en el nombre del Señor. El Santo Rosario nos va perfeccionando cada día. Dios nos llama a la perfección y el rezo del Santo Rosario nos ayuda a perfeccionarnos cada día. Si usted se da cuenta, una mujer que reza el Santo Rosario, tiene más paz que otra mujer que no reza el Santo Rosario. Un hombre que reza el Santo Rosario, tiene más paz que otro hombre que no reza el Santo Rosario. Verás, si date cuenta, inicia a rezar el Santo Rosario, que van a llegar problemas en tu familia, que ninguno de tu familia va a poder resolver. Te van a ver en silencio, te van a ver meditando, y lo que tu familia no va a entender en el problema, tú lo vas a entender a través del rezo del Santo Rosario. Si reza el Santo Rosario, no mirarás como otro hombre que ve los problemas muy grandes, que le van a caer encima y lo van a destruir. El que reza el Santo Rosario ve los problemas diferentes. Cada vez que ve un problema, está viendo una bendición. Y mientras más grande es el problema, más grande es la bendición. Aleluya. Se preguntarían ustedes, ¿por qué llevo aquí en mi mano una rosa? ¿Por qué llevo aquí en mi mano un capullo? Seguramente se preguntarían ustedes. Pues quiero hacerle un breve significado de Santo Rosario. Cuando se hacía el tercio, antes de incluirle, el último misterio del Santo Rosario, que fue el misterio de luz, que celebramos los días jueves, por el Papa San Juan Pablo II, en el 2002, se le llamaba el tercio. Solamente se hacía tres misterios. ¿Y cuáles eran esos tres misterios? Los misterios de gozo, dolorosos, y los misterios gloriosos. Cada vez que rezamos este rosario, estamos entregándole a María Rosa. Y este rosario debe sembrarlo en tu corazón. Y esta rosa, María, toda la planta completa, representa algo muy importante. Y creo que tú, como católico, debes de saberlo. Amén. Las hojas verdes de esta planta, de esta rosa, representan los misterios del oso. ¿Qué representan? Los misterios del oso. Las espinas representan el dolor de Jesús y María. Miren qué hermoso. Las hojas verdes que representan, representan los misterios del oso. Y las espinas de la rosa representan los dolores de Jesús y María. Y la rosa representa los misterios de gloria. Ahora, el capullo, tiene una representación. Y el capullo, de la planta, representa la infancia de Jesús y de María. Este es el capullo. Miren, no está abierto todavía. Ahora, la rosa, media abierta, semi abierta, como la ven aquí, tiene un significado de regreso del Santo Rosario. Y esa rosa, media abierta, representa, oye, qué hermoso. Representa el sufrimiento de Jesús y de María. Ahora, también la rosa, miren, qué hermosa. La rosa abierta por completo, también tiene un gran significado, un gran misterio. Representa a Jesús y María en su gloria triunfante, para la gloria y honra del Señor. Inamorate del regreso del Santo Rosario. María nos enseña en su silencio a meditar, a callar cuando otro habla. Necesitamos aprender eso, porque sabemos que muchas veces cuando oramos y sentimos que Dios está en silencio, oye, mi hermano, el silencio de Dios es tan poderoso como su palabra. Ahora, si eres de los cristianos, que llevas tiempo rezando el Santo Rosario, y que hay una bendición no contestada, y que Dios está en silencio, te repito, así de tan grande y fuerte y poderosa es la palabra de Dios, así tan grande y fuerte es el silencio de Dios. Así que cuando Dios hace silencio, es que algo grande va a pasar en tu vida, en el nombre de Jesús.